La verdad que muy contento con las sensaciones, he salido primero y me he ido hasta finales de la cuarta vuelta en solitario. Después he bajado un poco el ritmo, he tenido las dos últimas vueltas calambres y mi compañero equipo Dan me ha alcanzado. Hemos ido una vuelta juntos allí y en la última vuelta ella ha sido un poco más fuerte que yo y he salido en solitario, contento con las sensaciones. Y ahora por la siguiente, la semana que viene la Copa del Mundo, a dar guerra y a disfrutar. Y bueno, también los Juegos Olímpicos, no se nos olvide. La verdad que muy contento de estar en mis primeros Juegos Olímpicos y representar España. Y a preparar lo máximo mejor posible, a disfrutar, a coger la experiencia y a ver si tenemos un buen día y damos el alcance.